Pero espera, yo me volví rapero por comer las palomas mensajeras Hablabas de que llegaban volando las palomas mensajeras Traían unas palabras muy duras y sinceras Leí el mensaje, decía Jace en tu carrera Mientras este el asesino te vas a ir a la primera Pero si yo te voy a ganar No digas grosería, te puede ver tu papá A Mesías no tení y no está Este es tu problema de humildad Oye hueonao, nunca en la vida vayas a hablar de mi padre Esa hueá en el barrio es imperdonable Una vez, vayas a hablar de mi padre Te saco las zapatillas y las pongo arriba el clavo Este dice que es tarantino No compara pana contra Al Pacino Sabe que tengo el pilo tranquilo Este hueón no me va a ganar Y se la gritan Ver que irrecurriaste a tus amigos Saben que las tienes críticas Oye, para, para, para Realmente solamente yo te gano con la filosofía Melodía, vía de semestía Mira como yo te gano solamente con la policía Sira como el ritmo hoy día Tú pensando que me ganas con la melodía Dice que me la escriba un nombre de tonterías Si tú no fluyes como yo, ya no es culpa mía Nooo Pero yo soy Goku y soy mejor No sé qué le pasa el señor No me gana Soy Majin Buu Y tú Goku eres el protagonista Pero solamente con ellos me gana Tú eres Goku Más sin embargo Voy a decirte algo Que desde hace años Dentro de mi pecho guardo Te odio maldito Hijo bastardo Me dejaste peleando por mi planeta Yo soy tu padre bardo Viva el amor Un huevo de maldito Hoy día yo te meto en el reten Debes ser este men El MS que quieres ser No me hables de 3 Que este rap en los 13 Mejor sácate el cabello Y lava en pelo 13 men La KMS pero está repetida El secundero Mira cómo voy rapeando Siempre yo le pongo bueno Otra vez el cuico Pero con otro rapero Trajo un pobrecito Para la dama y el obrero Pero dime qué importa Si vengo de una familia cuica ¿Acaso esa mierda A ustedes lo complica Si me hables de lo que tengo Eso a mí no me perjudica Porque el que puede Puede y el envidioso critica Porque no entiendes de eso Yo te canto la santa Que yo no tengo actitud Pero talento me sobra Y es lo que te falta Porque no me dices A ti que es tanta A mí no es tanta Si este no me ataca Hijo de mi puta Como África Bambata En su city de graffiti Nunca tiene lata Yo tengo ra Y mata haters Y niños ratas ¡No! Mendeja es lo que prefieres No, este no te ataca Te ignora Y eso te hieres ¡Vamos! 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 Estoy listo En las palabras que yo tengo Siempre persisto De esta manera insisto El apocalipsis soy yo Y en mis manos Me viene acompañando Cristo Hoy vas a ver a Dios Pero en su fase tridimensional ¡Qué buena rima sobra en mí! Dios te amo Dios te quiero Dios contigo soy feliz Pero hoy no me ganarás a mí Porque creíste tanto en Dios Que te olvidaste de creer en ti En mí En que el Dami va rimando A vos te gana despacito El de uno de los dos mejor Porque siempre habla mierda Y nunca sea competidor Porque no le des sin nada Siempre parafraseas Y tus frases por ahí la volás Con temáticas raras O palabras de más Pero al que tenés enfrente Vos nunca lo enfrentás Hermano mejor que la próxima respeta Te estáis pasando el protocolo Y a mí no me respeta Lo que dice no se interpreta Obvio que parafraseo Chile es la tierra de poetas Así que este es un golo Gracias a Dios Ya me estás agradeciendo a mí Te agradezco ¿Te la creíste? No me enfurezco ¡No! Aprende de esto Vengo a soñarte Estos tú puto maestro ¿Creíste que te estaba saludando, bro? Y como el ballesté Hice el paso del robot ¡No! Camarada Obviamente yo ya te mandé A la chingada Escuchen Este mundo viva Decir que este plan es tan feo La belleza subjetiva Así como no se hace Lo he dicho muchas veces antes En los compases Las murallas no se esquivan Se derriban Así como si Viste como en el arte Viene más consecuente Mejor que respondáis Una hueá más fuerte O si no parece que tu freestyle No va a ser tan potente Hermano mi freestyle No tiene que ser potente Para sonar harco No tengo tripulación Pero tengo barco Me hago en las nubes Y a mí me gusta andar en lo alto No es mi culpa Si es que no me escuchas Si estoy otro rango No te faltas Si eres como rango Tengo solo una bala Para pitearme a los bastardos Lo que hago es darte abstracto Y estoy tan loco Que lo pinto afuera el marco ¡No! 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 Sigue su paso en esto Porque trajeron esta mierda Ya no había presupuesto A mí no me hablan de mi puto presidente Que país va a cambiar conmigo Y con toda esta gente Lo siento mi pana Pero tengo la virtud Me trajeron pa' matar a las perras como tú Porque yo sí tengo virtud Y nunca dejaría que con el arrebate El premio a Perú A Perú ya saben que perdí Me llovieron botellas Lanzaron en cis Me llovieron críticas de otro país Y puse el pecho por un error Que no cometí Que no cometí Pero es la verdad Llama hipocresía Mira cómo llega para darte ya la orgía Este güey dice ¿Qué patada de canguro? ¡No! Patada mexicana Y te vas a tomar por culo ¡No! La de canguro no es competición La de canguro es de unión Es de Chile, de Argentina Y de toda la región Es la patada del pueblo En contra de la represión ¡Sí! Es en contra de la represión Este rap no me dice nada Tiene una pistola Pero se queda sin balas Por favor si vos ya no tenés gas Tengo una pistola de palabras Eso duele más Al contra de paz En el Lola parruza Por eso te la llevas puesta Y es que cada rima que tiro a vos Te deja de careta Porque solo me solta rima de la libreta Vos pistola de palabras Yo chaleco de respuesta Y también basta velocidad Dani es una réplica Atento Encima tus propios amigos Prolongan tu sufrimiento Y te represento Voy a destrozarte No voy a dudar En matarte en el tiempo Te prolongan mi sufrimiento Yo no me ofendo Sé que cuando más sufro Es cuando más aprendo Más bien el rap Bueno que tengo Te ofrezco A ver perro Aprende mucho en desfase Vos no aprendes Sos el típico alumno terco Que molesta en la clase Esta vez te desfase Te caso en la batalla Y hago que ahora vos fracases Yo ya no fracaso Yo ya no tengo problema Y si molesto en la clase Porque ya me celos Si vos te sabes los temas Pero hay que entender Y aunque sepas mucho Siempre hay más por aprender Un poco que te querés hacer Que mi estilo es más bestial Eso lo tenés que entender Lo has logrado Es cierto hermano Lo has logrado Claro que lo has logrado Darle pelea al mejor gallo Que se ha parido en este lado Véngase pa' acá Porque aquí está su hijo Frustrado nomás Si no le raya la camisa Usted no se me enciende Y si hablamos de nivel Gabo venga Pero mejor cállate mi brother Que ya estás frustrado Vos me hablas de Sergio Que es mi padre Y me he ganado Que yo soy hijo de Sergio También te he pichateado Porque se dice Que hijo de tigre Sale pintado Se siente nueva escuela Que extraño Cuando ya tienes Como 30 años No La verdad es que se fuela Yo cuando improviso No, yo no soy nueva escuela Yo no soy nueva escuela Yo no lo dije así No es mi culpa Que sigas aprendiendo de mí Si, yo recuerdo Que contigo aprendí Por eso matarte Me duele más a mí Que a ti Oh Ruido, ruido, ruido Ruido, 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 ruido